Liga de campeones de la CONCACAF, hacemos el viaje hasta la cancha del huracán Pachuca, contra el municipal, primero el saludo, después el siluatazo y que se venga el fútbol al 21. Diego Bonanote dentro del área, falta obstrucción de Hamilton López, penal, 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 dice el árbitro. ¿Y quién para cobrar? Mientras vemos la repetición, la obstrucción, híjole. Pues vamos a dársela por buena. Llega Diego de Buen y para adentro, pegada al poste, raso, gol. Y el Pachuca marcaba el primero al 21, 1 por 0, lo festejaba con mucha tranquilidad, el ojitos, mesa, caía el segundo, Dariel Nahuel Pan, cruzado, batiendo a Santiago Morandi, 2 por 0 el Pachuca. Y después Nahuel Pan para Diego Bonanote, el exriver, gol. El tercero para los Tuzos, ahí está. El flamante refuerzo Buonanote, pero no era todo. Jurgendam colocaba el cuarto y esto ya era goleada. Le estaban pasando por encima y fue al municipal. Descuido de Olvera, llega a Osmar López y dice gracias por el regalo, compadre, 4 por 1. No alcanzó para el municipal, pero dice el de la honra, Pachuca, que le gana los guatemaltecos y los Tuzos, que son los líderes del grupo 1 con 9 puntos. Adiós. Adiós.